Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que vamos a hablar del tema de las comisiones dentro de la plataforma de KuCoin. Vamos a ver en detalle todas las comisiones que nos aplican dentro de la plataforma de KuCoin en función de donde nosotros estemos operando y vamos a hablar sobre todo del tema de los depósitos, del tema del trading, del tema del trading en futuros, en spot, y también vamos a hablar del tema de retiros. Vamos a hablar de cómo podemos reducir las comisiones dentro de la plataforma de KuCoin, ya que nosotros queremos pagar cuanto menos posible en comisiones para ahorrarnos un dinerito y comprar otras criptomonedas. Por eso, el primer paso para ahorrar en comisiones es crearte una cuenta con el enlace de referidos que te dejo al primer comentario, ya que ahorrarás hasta un veinte por ciento de descuento en comisiones, siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para comprar también otras criptomonedas. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas con los productos de inversión de la plataforma de Binance, donde encontrarás productos como puede ser el staking, los ahorros flexibles, las promociones, etcétera, que te servirá para invertir tus criptomonedas y conseguir de esta manera un interés compuesto dentro de la plataforma de KuCoin. Por eso, sin más dilatación, habiendo dicho, el primer paso para poder ahorrar en comisiones, vamos con la intro a toda la leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de Bogotá, y como habíamos dicho, el primer paso es crearte una cuenta de referidos. Aunque parezca una tontería, realmente es muy importante, para ahorrar a la hora de hacer depósitos, retiros, o transacciones de capital. Es el primer método y el método más sencillo para ahorrar en comisiones. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es irnos a la plataforma de KuCoin para verlo en detalle. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro del ordenador, y nosotros vamos a dejar nuestro ratón sobre la parte de nuestro perfil, que en este caso es R A. Nosotros vamos a ver que hay unas comisiones que nos aplican a nosotros, tanto de maker como de y lo que vamos a hacer en este caso es abrir una nueva pestaña en la parte de nuestra cuenta, y luego vamos a abrir una nueva pestaña en la parte de comisiones de comercio. Ahora nosotros vamos a tener dos pestañas que van a ser muy importantes, ya que por un lado, encontramos las comisiones de comercio, y luego, por otro lado, encontramos la pestaña de nuestra cuenta. En la parte de comisiones de comercio, encontramos, pues, las comisiones tanto para spot, futuros, depósitos, y retirada, y vemos aquí que nos aparece un nivel para nuestra cuenta. En este caso, yo soy nivel cero, y aquí nos aparece información respecto a la retención de KCS, respecto al volumen de operaciones al contado, obviamente, en bitcoins, ¿Vale? No nos aparecen USDT, nos aparece en bitcoin, también nos aparece el volumen de negociación de futuros, que yo no he negociado en futuros, pero que próximamente hablaremos en futuros tutoriales. Lo importante es que a nosotros nos van a dar un nivel para otorgarnos unas comisiones en función de la cantidad de KCS que tengamos en nuestro poder, en función del volumen que hayamos utilizado para comerciar dentro de la plataforma de Kucoin, este volumen va a ser dado en bitcoins, como hemos visto, y lo mismo se aplica para el volumen en futuros. Vamos a tener unos mínimos o unos intervalos en los que nosotros nos vamos a mover, y en función de eso, nos van a calificar en un nivel u en otro. Obviamente, cada nivel va a tener una comisión asociada en función de lo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en este caso, vemos que hay diferentes clases en el mercado spot, clase A, clase B, y clase C. La clase A contiene una cantidad de criptomonedas determinada. La clase B tiene otras criptomonedas. Y la clase C, pues, tiene otras también. Obviamente, las comisiones que vamos a encontrar abajo, no son las mismas, ni para clase A, ni para clase B, ni para la clase C. Como estamos viendo, yo soy nivel cero. Y aquí encontramos la tabla de la que se estaba hablando. Encontramos diferentes niveles, Fee Level, desde el nivel cero hasta el nivel doce, donde vamos a encontrar las menores comisiones. Evidentemente, cuanto mayor sea tu nivel, menores comisiones. Lo que nosotros tenemos que prestar especial atención, son a los requerimientos para pertenecer a este nivel, que como estamos viendo, encontramos primero las características de la cantidad de KCS que tenemos en nuestro poder, ¿vale? Donde para llegar al nivel uno, tendríamos que tener mil KCS, el volumen de operaciones al contado de Bitcoin, que para llegar al nivel uno, debería ser mayor a cincuenta BTC, lo cual me parece una cantidad abismal. Luego, el volumen de negociación de futuros en los treinta días, que habría que ser mayor a cien Bitcoin, que me parece también una cantidad abismal, y así para todos los niveles. Entonces, si nosotros cumplimos uno de estos requisitos, tanto en futuros, como en spot, con Bitcoin, o KCS que nos pertenece, pues ya pasaríamos a un nivel superior, y de esta manera, las comisiones que se nos aplican, pues se irían reduciendo hasta llegar a ser negativas, es decir, que nos pagarían porque nosotros hiciésemos trading dentro de la plataforma. Evidentemente, si son negativas, como os he comentado, nos estarían pagando dentro de la plataforma. La diferencia entre maker y taker es clara. Básicamente, un maker es el que crea la oferta en el mercado, es decir, los que introducen la liquidez dentro de este. En cambio, se denomina taker a aquellos que aceptan esas ofertas que han introducido los makers y están restando liquidez al mercado. Te voy a dejar un link en el primer comentario para que obtengas más información en caso de que todavía no lo entiendas. La cuestión es que las comisiones de maker siempre van a ser más pequeñas que las comisiones de taker. Aquí vemos que las comisiones se reducen si nosotros pagamos las tarifas comerciales con KCS. Esto es algo muy importante ya que la plataforma de Binance también nos permitía realizar esto con BNB. Una vez acabes de ver este vídeo, mírate el vídeo que te voy a dejar aquí arriba de las tarjetas en el que hablaba sobre cómo reducir las comisiones dentro de la plataforma de Binance, ya que te puede resultar interesante también. Lo importante es que nosotros si pagamos las comisiones con KCS, pues estaríamos reduciendo un veinte por ciento de descuento en las tarifas comerciales. ¿Y cómo podemos reducirlo? Bueno, pues para eso hemos abierto la otra pestaña que nos hemos ido a la parte de nuestro perfil y hemos abierto una nueva pestaña haciendo clic sobre esta parte. Aquí nosotros encontramos nuestra cuenta y aquí nos aparece la opción de pagar comisiones en KCS. Como estáis viendo, lo tengo desactivado, así que lo voy a activar. Vale, que ahora a partir de ahora, nosotros ya estaríamos pagando las comisiones en KCS. Como estáis viendo, me aparece que la comisión maker en mi caso era cero coma cero nueve por ciento y ha bajado a cero coma cero setenta y dos por ciento y en el caso de pues ha reducido más de lo mismo. Y te estarás preguntando, pero bueno, ¿cómo es que te aparece cero coma cero nueve por ciento si eres nivel cero? ¿Cómo es que me aparece cero coma cero nueve por ciento? Aquí, si yo era nivel cero, y en el nivel cero, las comisiones eran de cero coma uno por ciento. Bueno, Tigre, pues esto se debe al tema de los referidos. Yo me abrí una cuenta con un referido de un diez por ciento de otra persona y yo te estoy dando la posibilidad de abrirte una cuenta de referidos con un veinte por ciento si utilizas el link que te he dejado en el primer comentario. Y eso te va a resultar muy útil para ahorrar también en criptomonedas. De esta manera hemos visto el tema de la tabla, hemos visto el tema de las comisiones, y esto se aplica también a la parte de futuros, es una tabla exactamente igual. En este caso, los límites son diferentes, encontramos que en el caso de pues las comisiones son menores, si eres de nivel cero, ya que al final la plataforma de futuros está pensado para hacer trading intradiario o sobre todo trading con mayor frecuencia. Y de esta manera, pues, te garantizan más, pues, el hecho de que tú hagas trading en futuros, que el hecho de que lo hagas tú dentro de la plataforma spot. Incluso te podrían llegar a devolver hasta un cero coma cero quince por ciento, sobre todas las órdenes maker que tú realices. Finalmente, me gustaría hablar del tema del depósito y de la retirada, donde nosotros vamos a ver que el depósito es gratis, evidentemente, tú el depósito, si lo realizas por la blockchain, pues lo estarás pagando desde el otro exchange del que lo estés retirando y cuando ingreses esa cantidad en la plataforma de no tendrás que pagar. Pero cuando tú quieras retirar tu dinero o tus criptomonedas, sí que vas a tener que pagar. En este caso, imaginad que nosotros queremos retirar una criptomoneda cualquiera, nosotros vemos aquí una lista bastante extensa, pero aquí podemos filtrar, imaginad que por ejemplo, queremos retirar Cardano. Bueno, pues aquí ponemos ADA, nos aparece que para Cardano, la tarifa va a ser de un Cardano, y que la cantidad mínima son dos Cardano. Y así para todas, ¿vale? Nosotros podemos poner, por ejemplo, ETH, aquí nos pone, ¿cuánto nos van a cobrar? Si lo hacemos por la red Ethereum dos, nos van a cobrar esta cantidad de aquí, y estas son todas las blockchains de Ethereum, con las cantidades mínimas, en este caso, por ejemplo, la RC veinte, que es muy famosa, pues nos van a cobrar unas comisiones brutalmente grandes, o si por ejemplo, lo queremos hacer por tron o TRX, que se escribe TRX, pues aquí está lo que nos van a cobrar, un TRX, y la cantidad mínima son dos TRX para poder transferirlo. De esta manera, hemos cubierto el tema de las comisiones a la hora de realizar comercio, a la hora de depositar, y de retirar criptomonedas dentro de la plataforma, y por último, me gustaría tocar el tema de los depósitos de dinero dentro de la plataforma. Vosotros ya sabéis que no podemos retirar dinero fiat de a nuestra cuenta bancaria, sino que tenemos que realizarlo de una forma más compleja, y eso te lo explico en el video tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, donde vemos paso a paso cómo retirar tu dinero de la plataforma de a tu cuenta bancaria. En este caso, como directamente no es posible retirarlo a la cuenta bancaria, lo que vamos a ver a continuación son las comisiones que nos van a cobrar por depositar nuestro dinero desde la cuenta bancaria a la plataforma de y en este caso, pues si no lo sabías, utiliza una entidad intermediaria entre tu banco y la plataforma de o sea que tenemos estas dos entidades en los extremos y en el medio tenemos una empresa intermediaria que se encarga de recibir el dinero del banco y de darte a ti en la plataforma de unas criptomonedas. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de comprar cripto y nos vamos a la parte de tercero, como el propio nombre indica, tercero significa que una tercera empresa va a jugar un papel importante y aquí nosotros podemos elegir el método de pago que queramos, desde Visa, Mastercard, SEPA, Apple Pay, Hero Pay, bueno, encontramos una cantidad increíble de pagos en función de la moneda que vayamos a utilizar para pagar, donde encontramos euros, gel, encontramos libras esterlinas, bueno, encontramos una cantidad de monedas nacionales bastante extensa. Vamos a suponer que nosotros lo hacemos por transferencia SEPA, vamos a poner, por ejemplo, quinientos euros, ¿vale? Y aquí nos pone lo que nos van a dar la plataforma de Bansa, de BTC direct, o de simplex. Evidentemente, cuanto mayor sea esta cantidad que nos van a dar, menos comisiones nos van a cobrar, en este caso, en Bitcoin. Por ejemplo, en este caso, Bansa nos daría cero coma cero once ochenta y uno, y la plataforma de simplex nos daría cero coma cero once setenta y cinco. Es decir, que simplex nos estaría cobrando más comisiones por hacer una transferencia SEPA a simplex y simplex nos estaría dando menos BTC. Pero antes de aceptar una transacción por terceros, te recomiendo que siempre abras el mercado de euro o de la moneda que tú vayas a comerciar con Bitcoin o con la criptomoneda que tú también vayas a comerciar para ver realmente el precio, cuánto sería la conversión original y ver si realmente te están cobrando muchas comisiones o no. Por eso, quiero ver cuánto nos darían a nosotros en Bitcoin en el mercado si nosotros no utilizásemos un tercero. Vamos a hacer la conversión de Bitcoin a euro. Por eso, si nosotros ponemos aquí la conversión de Bitcoin a euro, vamos a poner directamente quinientos euros y vamos a ver cuánto debería de ser en Bitcoin, cero coma cero doce, que nosotros en este caso en Bansa, pues estarían quedando cero coma cero 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 dos por el camino. Esos son las comisiones que nos estarían cobrando en este caso. De esta manera, ya sé que hemos cubierto todo el tema de las comisiones dentro de la plataforma de Kucoin. Si te ha servido el vídeo, dale un súper like y si tienes dudas, déjala en los comentarios para que todos los resolvamos juntos como una comunidad súper sana que somos. Mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!